Muy buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy lunes. Lo importante es que es el Día Mundial de los Simpsons, ¿vale? O sea, que si te sale del rabo pintarte de amarillo y meterle a tu jefe uranio por el culo, pues lo haces. Cuando venga la poli dices, hostia, que era un homenaje, no os pongáis así. Y yo creo que no va a pasar nada. 32 años lleva en marcha los dibujos, que lo sepas. Por lo demás, si vives en Madrid han empezado ya con la campaña electoral, o sea que las farolas están llenas de carteles con la cara de gente sonriendo falso en plan ¡Vote a mí, que yo sí que te quiero! Si vives en Andalucía y tienes críos pequeños, no te extrañe que al salir a pasear te encuentres con el parque infantil cerrado. Parece que la Junta ha empezado a cerrarlos todos de repente y sin motivo. En Israel ya pueden salir sin mascarilla. Si tienes criptomonedas y usas Telegram, ojo que hay un virus llamado Hacbos circulando por ahí, que lo que intenta es robarte todo lo que pueda. Y en 2025 Ferrari saca su primer Ferrari eléctrico. Esto te lo digo por si quieres ir ahorrando para coche nuevo. En deportes, la movida tocha es que los equipos grandes han decidido crear por su cuenta un campeonato llamado Superliga. Y esto a la UEFA, pues no le ha gustado mucho. O sea, para que nos entendamos, es como si varios bros y Luigi le dijeran a Nintendo que te follen y montaran por su cuenta la carrera esta de cars que tienen los muñecos. Luego la Copa del Rey la ganó el Barça. En baloncesto, en Ekaterinburgo ganó la Euroliga Femenina. Si te vas las motos, Jorge Martín tuvo un accidente chungo y se pierde el GP de Portugal. Cuartaro ganó en MotoGP. En Fórmula 1, el nombre de Stapes este va primero. En Garrigós, esto es judo, es campeón de Europa. Y si te gusta el ajedrez, Kasparov ha creado una plataforma llamada Kasparov Chefs para juntar a la peña que le gusta el ajedrez. Hostia con el nombre, Kasparov. En ciencia, los tres tíos que estaban en la nave Soyuz ya están en tierra y Rusia dice que en 2025 abandona el proyecto de la estación espacial. O sea, que queda hueco para el primo de alguien allá arriba. Luego, si eres muy fan de Da Vinci, dicen que el gusto de la flora no es suyo. Que eso se hizo 300 años después de que él muriera. Si eres fan de Peaky Blinders, el viernes murió Ellen McRory, que era la actriz que interpretaba a la tía Polly. Ojalá no hagáis la mierda esa de poner otra actriz y fingir que no ha pasado. Si eres fan del Señor de los Anillos, el 30 de abril puedes volver a ver la trilogía en los cines porque se cumplen 20 años y la pondrán en 4K. Y si te gustan muchísimo las pelis de animación, Soul se ha llevado 7 premios Annie, que son como los Oscars de las pelis de animación. En eSports, si te gusta el CSGO, G2 Sports y Gambit fueron los últimos clasificados para la Blast Premier Spring Final, que creo que es un octavo de final. Y Fnatic ganó las segundas de Valorant Challengers. Y en videojuegos, si te gusta el Getshin Impact, parece que el 28 de este mes estará en la PS5, que lo sepas. Y si tienes Twitch y notas que te han bajado los seguidores, es porque han borrado más de 7 millones y medio de bots que hinchaban las estadísticas. Luego, el tiempo. Yo usaría el término fresquete. El horóscopo dice que esta semana se te podría poner muy cuesta arriba si no desayunas fuerte cada día. Hoy es San León. Si no sabes qué comer, has te tofado de ternera. La respuesta a la adivinanza de ayer fue el bautismo. La de hoy, cuanto más lavo, más sucia soy. ¿Quién soy? Y el ganador de las entradas fue arroba manuvc2001. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. Hacer cosas. Corre, te quiero.